Hoy vamos a hablar al respecto de Ikusha. Ikusha es una de las secciones que se estudian dentro de lo que es Mugen Mukeru. Para entender lo que es Mugen Mukeru tenemos que entender primeramente que Jujutsu es una disciplina genérica en la cual visa las formas de combate sin armas del samurái. Por ello, el Jujutsu podríamos decir que sería una disciplina genérica que se estudia con cada una de las diferentes perspectivas en cada una de las escuelas tradicionales japonesas. Es decir, todas las escuelas tradicionales disponen de una materia, o todas las escuelas que disponen de una forma de combate cuerpo a cuerpo tradicional disponen de lo que es el Jujutsu. Sin embargo, el Mugen Mukeru, que significa apuntando hacia el infinito, o dirigiéndose al infinito, que también sería correcto, visa de una forma u otra la perspectiva tradicional que se tenía dentro de nuestra escuela de una parte específica del Jujutsu. Esta parte específica del Jujutsu fue recompilada por una familia que era la Yamada. La familia Yamada fue la que repopiló cinco formas de Jujutsu. El Jujutsu clásico que se estudiaba en nuestra escuela, que eran Ikusha, Hangetsu, Shansui, Shangen y Shanshi. Nosotros vamos a hablar al respecto de Ikusha. Ikusha se generó en un momento histórico muy particular, dentro de lo que sería el periodo Shengoku y Jidai, en una zona, en una región en la cual estaban muy acostumbrados a tener un alto nivel de asalto en los caminos, de asalto en las situaciones en las cuales eran de tránsito entre las diferentes localidades que había en esa zona. Los ataques, principalmente, aunque algunos maestros decían que dentro de estas series eran realizados con katana, no es cierto. Lo más correcto sería decir que eran realizados o bien con armas clásicas, como sería Daiso katana, y por otra, tanto, que se verá mucho y en gran medida dentro de lo que son los estudios de Ikusha. Ikusha se caracteriza, entre otras formas, más allá de las defensas de este tipo de situaciones, de ataque por parte de bandoleros o asaltantes en los caminos, se caracteriza por impactos en zonas bajas, formas de proyección, formas de torsión en las articulaciones y formas muy contundentes de forma definitiva a la hora del impacto definitivo. Una de las características que Visa Ikusha es formas de kamae muy característico. Una de ellas es lo que llamaremos de myo dome. Myo, que se lee también como mei, que sería de brillante, de brillo, y dome, que viene de tomedu, que significa parar. Entonces, parar el brillo. Sería como parar el sol. Porque, al contrario, mientras en la práctica de Kenjutsu los Kenshi se recolocaban de forma que tuvieran el sol a las espaldas porque eso permitía una ventaja comparativa con respecto al oponente, dentro de lo que serían estas formas de Ikusha de Jujutsu, en este Jujutsu se ponían de forma directa hacia el sol. Entonces, era como una forma de parar el brillo. Veremos que esta forma es una forma muy baja de colocar la cadera lo suficientemente apoyada, una mano protege hacia abajo, que podía contener cualquier tipo de armamento en esta zona, y la otra sube hacia arriba protegiéndose. Porque estas eran formas que garantizaban una protección específica en este tipo de situaciones. Entonces, por tanto, myo dome no kamae. Es decir, el kamae, la guardia de parar, de detener lo que sería el brillo. En las formas, podríamos decir, más básicas de Ipomé, se ven muchísimas e ingeniosas formas de defenderse contra el oponente, que va armado con un Daito y, por otro lado, con un Tanto. Muchas de esas formas, una vez se realizan los ataques, van y sorprenden atacando de forma por abajo, impactando en zona determinada con esta mano que podía tener incluido alguna piedra o algún elemento que podía partir rodilla o elementos del tren inferior. Después de esto, se podían realizar también impactos con los codos y, desde aquí, ascensos repentinos para romper la zona, sobre todo el maxilar y la cara. Es decir, eran formas de impacto que tenían un determinado nivel de sorpresa, un determinado nivel de impresión. Veremos que en Muevo Perú, todos los impactos, de una forma u otra, tratan de destruir lo que son los miembros, las extremidades, cualquier zona donde se impacta. Vamos a ver una de las técnicas que se estudian en Ipomé. Mientras que, por la parte que le corresponde a Torí, se va a colocar en la situación de myo dome no kamae, que en sí, va a intentar realizar un omotenuki, un intento de saque, pero Torí se va a anticipar de forma que va a impactar con dos manos cerradas, lo que sería el antebrazo derecho, de esta forma, para romper completamente la gala. Esto invalidaría para que el Kenji sacara la katana. Entonces, desde esta situación, lo que va a intentar, de una forma u otra, es sacarla tanto en Yakute para atacar. Lo que Torí, en esta situación, va a aprovechar para ir por la espalda, para evitar que sea accedido. Por lo tanto, entonces tendríamos esta posición. Realizando un shimero, es decir, un shimero, sobre lo que sería el cuello del oponente sobre Kubi, vamos a pasar al otro lado, cogiendo la muñeca fuertemente con nuestra derecha, para extender hacia atrás. Y desde aquí, con un movimiento de giro, vamos a proyectar al oponente hacia abajo. En esta dirección, ¿de acuerdo?, vamos a colocar, y esto es una de las especificidades de Ikusha, lo que sería la parte del empeine sobre la parte del cuello, para evitar que estuviera relajado. Y de esta forma, hacer que el shimero sea efectivo. Y de la misma forma, yendo hacia detrás, vamos a estirar para, a la vez, hacer un catácula aquí. Es decir, un aplastamiento del hombro. Desde esta situación, una vez que está al tanto, desde aquí ya se puede. Hacia arriba, e impactar, que sería el golpe definitivo que hemos hablado anteriormente. Con esto, se visaría una de las formas de estudio básico, lo que sería Iponme, Ikusha, Muebu, Perú, Jujutsu. Gracias.